Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Astral Chain En el episodio de hoy empezamos por fin el capítulo... bueno, la operación 3 Vínculo Vamos a seleccionar, vamos a situarlo en normal y vamos allá Como siempre Empecemos ya Hoy está cargando bastante Bueno, quedaste inconsciente en cuanto atravesaste el portal, llevas 3 días durmiendo Tu cuerpo ha sufrido muchos cambios, pero dados los resultados de las pruebas, no tienes nada de qué preocuparte Y tampoco tienes lesiones externas, en principio puedes empezar a moverte ¿Por qué no vas a la sala del mando? El comandante quiere hablar contigo Sé que has sufrido mucho, pero intenta seguir adelante Perfecto Tenemos que ir a la sala de mando Esta enfermería no puede compararse al IIA, pero tenemos suficientes suministros médicos para todos Podemos comprar medicinas, eh... Tengo 14.975 Voy a comprar tres medicinas de tamaño grande Y voy a comprar cura... no, dos cura... no, dos cura... no, dos cura... no, dos cura... todo Voy a comprar también dos medicinas... básicas Para poder llevar bastante en el equipo Tened en cuenta que quiero bastante Buen rollo ¡Akira! No quiero hablar La sala de mando Es aquí ¡Chin! Aquí estás El comandante te espera Voy a hablar con él ¿Están rotos? ¿Oliv? Me alegro de verte recuperado Cuando puedas voy a ver al comandante Tiene algo que decirte ¡Jolín! Ya se están empezando a notar un poco las secuelas ¡Akira destrozada! ¡Gin! Medio que... ¡Veis a Alicia! ¡Anda! Ya estás en pie Entonces ya no hace falta que me pase por la enfermería para verte El problema es que hemos perdido a Max Así que un poco mal está la cosa Bueno, voy a ir al ordenador Voy a guardar Los datos de este archivo ¿Superscribir? Sí Guardando Datos guardados Así ya tengo mis Mis medicinas Ah, veo que ya te has levantado Nos subiste a todos en vilo Hemos perdido cuatro legiones Y a uno de nuestros mejores agentes Este ha sido un golpe muy duro para Neuron Y para acabar de arreglar las cosas Mientras estabais en el otro lado El Instituto Aegis sufrió un ataque Lo cual ya de por sí es un gran problema Aunque dudo que la coincidencia de una cosa con la otra Ya ha sido casualidad El centro de producción de legiones Ha quedado fuera de servicio No volverá a estar operativo en meses Seguro no imaginas lo que voy a decirte Tu legión es la única que nos queda Obviamente las quimeras no tendrán compasión Es de esperar que sus ataques se recrudescan Por eso te voy a poner al mando de la unidad Al menos hasta que se reanude la producción de legiones Pero la nueva estructura de la unidad es muy sencilla Básicamente Ahora el cometido del resto de agentes de Neuron Será ayudarte Por supuesto seguiréis colaborando con la policía Para ocuparos de las aberraciones y los portales Pero no te preocupes Confío plenamente en tus facultades He visto de que eres capaz Estoy realmente impresionado Hasta ahora los agentes materializaban a las legiones Y las mantenían bien atadas Pero tú eres diferente Tú y tu legión estáis en perfecta armonía neurológica La controlas tan fácilmente como tus propias manos Seguro que has llegado a sentir como fluye dicha armonía en tu propio cuerpo Igual de fuerte que una quimera Incluso más Me atrevería incluso a decir que no hay nadie más adecuado para el sistema legatus Ya has superado mis expectativas, Howard Perdón, estoy dibajando Con el tiempo y el hábito Tú, legión y tú, seréis aún más fuertes Las quimeras no aguantarán ni un asalto contra vosotros El deber de salvar a la humanidad es una gran responsabilidad Pero ahora se será tu cometido En el gimnasio un módulo especial que podría serte útil Lo preparé por si llegaba alguien como tú Te ayudará a acostumbrarte a tu nueva fuerza y a explotar el potencial de tu legión Consulta el terminal del gimnasio si quieres más detalles Entendido Joseph Prueba el nuevo módulo Sé que es difícil de ponerse en el trabajo en estos momentos así Tómatelo con calma Tanto entrenamiento fue inmútil No pude pensar ni hacer nada Jinin... Parece que Jinin está roto Oye, si no te importa querría estar solo un momento Solo quiero preocuparme... Solo me queda preocuparme por Akira Akira sigue sin palabras Aunque claro Max Ha desaparecido Es normal Papua Max No está allá Es hora de tomar el ascensor Este no es Este ascensor no está operativo en este caso Oficina médica Bueno, vamos a usar el ascensor Es hora de ir al gimnasio Tenéis que prepararos para la siguiente batalla Espera, no ¡Alto! Ajá, tú debes de ser el nuevo He oído hablar mucho de ti Encantada de conocerte compi Yo soy Lupi Nos vamos a llevar fenomenal Como para policía Me encargo de impartir seguridad ciudadana Y sonrisas a los niños y niñas del arca Y eso no es todo También tengo tasa importantísima Eso es Contártelo todo Todito todo Sobre tu nuevo hogar en Neuron ¿Qué me dices compi? ¿Preparado para aprender nuevos trucos caninos? ¿Dónde firmo? Este es el gimnasio La formación se realiza mediante simulación por ordenador Por lo que puedes entrenar por tu puerta en cualquier momento Todo el mundo entena mucho Sobre todo Alan y Jean Al fin y al cabo forma parte del trabajo Por cierto, hablando de trabajos Tengo mucho papeleo que hacer Estos coches que perseguir muchos Y muy rápidos, en fin En pronto estaré de vuelta para mostrarte las instalaciones Te lo prometo Antes de irme te voy a contar un super truco secreto Ven, acércate Menú de atajos En el cuartel pulsa X Para abrir el menú de atajos Y podrás desplazarte rápidamente a lugares concretos Gracias Toma ya, gracias al trabajo del atajo secreto de Lupi Podrás desplazarte por aquí en segundos Bueno, compi Lupi se va Pero volverá Entérate a fondo Vale Es hora de empezar a entrenar en el módulo nuevo Situado aquí Terminal de formación Felicidades por tu promoción a Legionix No todo el mundo lo consigue, ¿sabes? Voy a explicarte cuáles son tus nuevas habilidades Con un programa especial cortesía del comandante Elige un módulo con pi Tenéis cuatro nuevos Ataques sincronizados Cortes Salto de cadena Y ataque con salto de cadena Muy bien, vamos con el módulo Vamos a empezar Ataques sincronizados Mientras estéis ejecutando un combo Es posible que el Legatus Se ilumine durante un breve espacio de tiempo Y se pedió pulsa ZL para crear Realizar un ataque sincronizado Entendido Los ataques sincronizados son movimientos especiales Que combinan tus movimientos con los de la Legión Cuando tu Legión y tú estéis luchando contra un enemigo A veces verás un ar luminoso Si das una orden a la Legión Justo entonces Os sincronizaréis para un ataque combinado Primero ejecuta varios ataques normales Al final verás el destello que hablo Justo entonces movilizan a la Legión Con la práctica podrás calcular en el movimiento justo Ahí lo tienes Acuérdate de esto y úsalo en combate Bien Se acabó el módulo Vamos a por otro Cortes Muy bien, vamos con el módulo Con la L Legión para la espada en posición Con el derecho cambiar ZR corte Acción de Legión con la Legión y espada Pon la Legión y espada en posición Cambiar ángulo corte Vale Cada tipo de Legión tienes habilidades diferentes Que ahora puedes aprovechar La Legión y espada puede cortar algunas corrientes de energía Nunca se sabe cuándo será útil Vamos a probar A veces te hará falta cortar algo más Calcula dónde quieres que corte la espada Y ya le canto Vamos allá Allá va Buen corte Lo has pillado Cuando encuentres corrientes de energía en el plano astral Pégale unos cuantos tajos a ver qué pasa Ahora vamos a probar a contraatacarte El ataque de una quimera también es una especie de corriente de energía Que puedes neutralizar en el momento justo Las quimeras son bastante rápidas Así que tendrás que estar atento Y ver cómo se mueven Inténtalo Lo has hecho genial Un contraataque puede ser tu salvación en momentos muy complicados Los cortes de la Legión y espada son rapidísimos Apúntale al siguiente truquito para aprovecharlo Observa esos objetos que tienes ahí delante Son simulaciones creadas a partir de materia del mismísimo plano astral Reaccionan a los ataques de las Legiones Pero no si los golpeas individualmente Sí que es raro, ¿eh? Ya sabes lo que ha de hacer Efectivamente golpea a los dos a la vez Es el momento de usar la Legión y espada Ajusta el ángulo de la hoja y corta a los dos a la vez Venga, inténtalo Vale ¡Córtalo! Fantástico, compi Aunque a decir verdad no sabemos qué efecto puede tener Activar así la materia astral Si encuentras en el plano astral alguna Dale unos cuantos trajos y cuéntanos qué pasa ¡Bien! Se acabó el módulo, vamos a por otro Salto de cadena Muy bien, vamos con el módulo Pulsa ZL y mueve Pulsa ZR y ZL y salto de cadena Mantén ZL y ZR Puedes llegar a lugares inaccesibles Entendido La Legión también puede acercarte a su posición Así como eres la distancia en un pericete Salto de cadena Inténtalo En este módulo solo puedes moverte usando el salto de cadena ¿Vale? Primero situas tu Legión ahí Yo voy a añadir círculos Ajá Me parece que en esta ocasión No podéis usar joystick normal Bien, ya lo tienes controlado El salto de cadena puede ayudarte a llegar a donde no puedes acceder tú solo Seguro que piensas que con el salto de cadena solo puedes moverte en línea recta ¿Que sí? Pues te equivocas, compi Si enganchas la cadena alrededor de una columna puedes saltar en una curva ¿Por qué no intentas saltar ese círculo donde estás? ¿Vale? Buena idea Fallo Casi, inténtalo otra vez Sé que puedes conseguirlo A ver Bueno, así así Seguro que puedes usarlo para llegar hasta cualquier tipo de sitio Superada la tercera Se acabó el módulo Vamos a probar otro Ataque con salto de cadena Muy bien, vamos con el módulo Este es el tercer y último módulo Que vamos, el cuarto y último Lanza la legión Salto de cadena Incluso puedes usar los saltos de cadena para atacar Ataca, lanza tu legión a enemigos que estén lejos de ti En lugares elevados Y acto seguido usa el salto de cadena Así llegarás rápidamente y te darás un patadón al aterrizar Y si atacas, le harás mucha pupa Fácil, ¿verdad? Inténtalo Perfecto Menudo salto de cadena Cuando lo domines incluso podrás combinarlo con un sincronizado Ay, hoy otra forma de atacar con salto de cadena De cuerda en la enganchar la cadena en las columnas Haz lo mismo con los enemigos Así podrás golpearlos mientras estás en el aire Pilla unos cuantos a la vez Y dale un coscorón Vale la pena Enhorabuena Porque valió la pena Ole Doble tortita Valiós Puede que estos son infinitos. Quiero empezar el módulo de nuevo. Porque me ha fallado algo. Vale, quiero intentar hacer que el otro salga bien. Lo has hecho genial. Puedes salir más de un atolladero a la vez que haces mucha pupa. Es súper útil, así que tenlo en cuenta cuando estés de patrulla. Módulo superado. Logro completado. Has obtenido matrícula de honor. Y ya está. Terminamos la formación. Nos vamos. Ah, sí, te he enviado una actualización al legatus. Échale un vistazo. Ahora tienes disponible un nuevo solo para ti, querido legionis. Nuevo menú, eh. Parece que ya dominas perfectamente a tu legión. Si yo fuera tú, usaría esa cosa para intentar salvar a papá. No puedo creerlo. El comandante está tan obsesionado con las quimeras que actúa como si papá no hubiera desaparecido. Sé que papá aún sigue vivo. Lo sea ciencia cierta. Vale. Personalización de las legiones. Árbol de aprendizaje. Puedes darle a tu legión códigos genéticos y de materia de las quimeras para que pueda aprender nuevas destrezas. Cada legión puede aportar hasta dos técnicas de las que haya aprendido. Tras uso. Cada técnica necesita un tiempo de recarga. Sin importarle emplearlas con cautela. Los códigos de habilidad corte otorgan efectos positivos cuando las legiones están equipadas. Vale. Hola de nuevo, compi. Soy yo, Lupi. ¿Qué tal llevar el entrenamiento? Perdona por haberte dejado el goleado, pero estoy listo para seguir con la visita. Ahora hagamos algo más práctico. He puesto unas marcas en el mapa. Elige un E y dirígete aquí. Te estaré esperando. Activar Iris. Visita todas las instalaciones. Vale. Vale. Seguimos. Vamos a ello. Empezamos en el garaje. Vaya colega de vuelta al curro. Cuenta con nosotros para lo que sea. Bueno, ya tenemos esta primera visita lista. Obtienes medicina de tipo provisional. Entendido. Seleccionamos ahora el gimnasio. Tenéis que trasladaros con Lupi todo lo que podáis. Los atajos de Lupi siempre son los que necesitan. Roy y Lifang. Ah. Esto está bloqueado. ¿Pero por qué? Frikis de la tecnología. Consigue un código de materia. Hola. Perdona. Aquí está la brigada técnica. Qué susto Lupi. Desde mejoras para el bastón X. Hasta dispositivos especiales. Aquí tienen todo para el combate. Vaya. Si Lupi se deja ir por aquí. Es que estás haciendo la visita guiada. Yo soy Tabitha. Tabitha Bernard. Soy la cabeza pensante encargada de poner a punto y mejorar vuestro equipamiento. Especialmente el bastón X y el legatus. Eh. Espera. Ah. No me digas que. No me digas que sales de patrulla con ese bastón X. ¿Verdad? Es casi de muestra. No. Nada de eso. Vamos a ponerle remedio. Ahí me cachis. Acaba de caer que no me quedan códigos de materia. Pero no dejaré que salgas por ahí con eso. Como si no llevases nada. Con él es como si no llevara nada. Llevara nada. Llevara nada. Oye Ted. Ted. No me oye. Vamos a hacer una cosa. Yo me ocuparé del bastón y tú vas a hablar con Ted. Dile que necesitas códigos de materia. Vale. Vamos a hablar con... Intentar que Ted nos haga caso. ¡Ted! Ah. Perdón. Ja ja ja. Perdona. Solo estaba rememorando alguna de mis explosiones favoritas. Soy Ted García. A tu servicio. Eh. ¿Y quién eres tú? Ah, sí. Eres de los nuevos. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Códigos de materia? Eh. Bueno. Debes seguir el procedimiento habitual. Si no, se nos descuadra el inter... Intermediario. El... El inventario. Comprar. Código de materia. Cero. Gratis. Bien. Voy a comprar una granada de... No. Tengo una granada todavía así que... No, no. Tengo granadas. Voy a comprar una por si acaso. Voy a decir la tabita que tengo el código. Perfecto. Con este código de materia debería bastar. Ahora déjame ver el bastón X. Actualización. Actualizar. Vas a actualizar el bastón X y añadirle el modo Gladius. ¿Quieres continuar? Actualización. Actualización completada. Cambiar modo del bastón X. El bastón X es un arma versátil que te permite cambiar de modo en pleno combate en función de lo que más te convenga. Vale. Vamos a empezar ya. Listo. Ya puedes usar el bastón X en modo Gladius. Ya sabes, a Gin y al capitán más les encantan. Ahí hablando del capitán, tengo un encargo suyo que aún no he podido entregarle. Esta cámara tiene las mejoras que me pidió. Ahora puede captar a las quimeras de una nitidez asombrosa. Y le he incluido tarjeta de datos de regalo. Está lista para usarse. Cámara Neuron. Tabita la hizo para Max. Tiene funciones especiales. Vaya menuda cámara. Pruébala. Venga, compre y sacame una foto. Activar la cámara. Vale, te voy a sacar una foto, Lupi. Disparemos. Pues parece que funciona. Gracias. Dale hasta que Max vuelva, ¿vale? Que ría, grave la foto que hagas. Bueno, compi, te veo la siguiente parada de tu visita. Hoy va a ser un episodio sencillo, parece. Frikis de la tecnología completado. Okili, okili. Vamos a ir ahora a la... Imagino que la siguiente... Podremos visitar... Voy a ver... ¿Sabéis que no quiero problemas? Así que vamos a ir a la sala de descanso de la policía. Voy a ir a la visita guiada de Lupi. Momento de asueto. Visita la sala de descanso. Esto es la sala del alcanso, donde los agentes de Neuron vienen a descansar tras un día de perros. ¡Uy! ¡Lupi! ¡Lupi! Y gracias a Ben, tienes disponibles también ricos tentempies para cuando te apetezcan. ¿Qué quieres, Ben? Está aquí mismo. Mira, te presento a Vendor 3, una diligente dispensadora de refrescos. Está programada para saludarte siempre con amabilidad. Avery dice que no hay nada mejor que tomar una bebida energética antes de una misión. Hasta yo lo hago de vez en cuando. Vale. Momento de asueto, listo. La sala de descanso está visitada, por lo que la visión, esta mini misión, está completa. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Comprar? Recuerda, consume con moderación. ¡Tiene la cara de Kirby! ¡Ay! ¡Vaya! Sopa de datos. Cobra picante. Leche megabyte. Y alcalina cacao, pero no tengo dinero ahora mismo para eso. Vamos allá. Vestuarios. Seguimos la visita. Cambio de imagen, visita el vestuario. ¡Este es el vestuario de Neuron! Tú también tienes una taquilla, ¿sabes? Úsalo para probar nuevos peinados, ropa o accesorios, entre otras cosas. Nada mejor que acicalarse un poco cuando hace falta un cambio, ¿verdad? Hasta a tu colegui Lupi le gusta renovar su imagen de vez en cuando, pero cuando se pasa no mires, ¿eh? Ahora tengo que irme, pero me muero de ganas de ver a tu nuevo yo. ¡Misión completa! ¡Misión completa! ¡Misión completa! No sé! El color de Ser Neuron es el que tengo, he peinado, no me lo voy a cambiar ni el color. Pues nada, ya tengo un nuevo aspecto espectacular, ya no soy quien era, ahora soy yo mismo. Vamos a ir a la enfermería, en esta parte del tour guiado, la sátula es lo primero, visita la enfermería. Esto es más sexy que nunca. Oye, no te duele nada, ¿verdad? Bueno, si alguna vez te pasa, ve a la enfermería. La doctora Brenda tiene medicamentos para todo el mundo a precios de risa. Pero entre tú y yo cuando vengo por aquí la doctora me mira con una sonrisilla y si quiere hacer experimentos conmigo, de eso nada, yo soy una mascota, no una cobaya de laboratorio. Bueno, hasta otro rato que tengo prisa. Y si recuerdas que la seguridad es lo primero, no acabarás aquí. Entiendo. Entiendo. Otra misión. Cuantas más, mejor. La sala de mando. No, la sala de mando es muy habitual. Vamos a ir al helipuerto, es la última parte de las misiones de Lupi. No, la sala de mando es muy habitual. Tengo por lo menos tres, dos semanas más bien. Como ya sabéis, he estado muy liado con los finales de BoxBoy más boxeal, con otros gameplays. El canal es uno para dar últimamente. Me cuesta creer que eso indeseable acabarán con el capitán, pero tenemos que seguir adelante cuantas más cosas... más casos, más oportunidades para cubrirte y eso no te reyes. No me importa. Queda algunas por visitar, pero es que no lo encuentro. A ver si... encuentro a alguien... Puedo encontrar... ¿Dónde está el siguiente objetivo? He visitado la oficina médica, he visitado la sala esta... a mantenimiento. Seguro que te van a enterar que es esto, ¿no? Pues es el terminal del legatus. Si te conectas al legatus, podrás cambiar los colores de la legión o ponerla a punto con opciones de mantenimiento. Así podrás mantener a la legión limpia y reluciente. Yo nunca he visto una legión, pero enfrentarse a las quimeras debe ser un trabajo bastante sucio. A tu colega y Lupi le gusta bañarse al final de un día duro como este. Así que seguro que las legiones también. Después de limpiarla puedes cambiar los colores de la armadura y faltar de tu legión. A lo mejor yo también debería cambiar de colores un día de estos. Bueno, me tengo que ir. Vale. Mantenimiento listo. Usa el terminal del legatus. Vamos. Mantenimiento. Vamos. 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 Pulsa bastante ZL y así está limpia nuestra legión. Con esta podemos ahora cambiarle el color, pero no podemos. Perfecto, hemos visitado otra zona, tenemos todavía a Jin medio destrozado. Llamada. ¿Qué tal vas compi? Quiero decir que trabajas mucho, creo que no nos conocemos, soy Mari Wenz, Lupi ya me ha comentado mucho de ti, es como si ya te conociera, tengo que contarte algo, dime. Ya sé que tienes mucho trabajo y acabamos de conocernos, pero, ah, no puedo contártelo por aquí, te parece que si quedamos en algún sitio más reservado como el garaje de abajo, cuando estés listo, pero puedes darte un poco de prisa, sin pausa pero sin prisa. Vamos a reunirnos con Mari en el garaje. Usamos el atajo de Lupi, recuerda que el atajo de Lupi siempre es mejor que tomar el ascensor. Está Kimari. Ah, menos mal que has venido, aunque yo suponía que lo harías. Bueno, mira, me he encontrado a este pequeñín cuando estaba de patrulla. Es un gato, no podía dejarlo abandonado, mira cojitos y tenías que traerlos aquí, ¿verdad? Akira, ¿qué haces aquí? Lo he visto bajar y me ha extrañado, vamos, que me ha picado la curiosidad. Y hablando de picar, los animales callejeros pueden ser portadores de corrupción quimérica. Sabes perfectamente que traerlos aquí le está terminantemente prohibido. Ya lo sé, pero, pero... Venga, dame el gatito, yo me encargo de que vuelva al lugar del que ha venido, sano y salvo. ¡Akira! Oh no, mi pequeñín. Le había comprado tanta... Tanta comida para gatos y de la buena que hago yo, me la como yo. Una llamada. Hemos recibido varias denuncias de personas desaparecidas cerca del Bosque Mason, en la zona del 30. La policía local no puede hacerse cargo, así que nos han pedido refuerzos. Será mejor que nos ocupemos del asunto antes de que las cosas empeoren. Recibido. ¡Akira, me recibes! ¡Akira! ¿Qué? Es que no me escuchas. Tienes que ir al Bosque Mason. ¿Qué ocurre? Habitualmente prestas más atención. En fin, los demás agentes ya tienen misiones asinadas. Tú ve a apoyar a legiones, ¿vale? Bueno, si te ves con fuerzas, claro. Bosque Mason, perfecto. ¿Qué? Venga, prepárate y nos vemos en la azotea andando. Bueno, tomad vuestro tiempo y procurad no olvidaros de nada. No, pequeñín. Había comprado mogollas de comida y que ahora comela como yo. Bueno, vale. No vamos a reunirnos con Akira hoy, porque hoy es un día de descanso, entre comillas. Todo me recuerda a Pato Box en el sexto episodio. También ha sido uno de los motivos por el que la serie está ha estado pausada. Bueno, vamos a ir a la sala de mando y seleccionar nuestro ordenador para cerrar hoy. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Astral Chain. Sé que ha sido un episodio más relajado y con menos cinemáticas de lo habitual, lo cual hace que esto sea bastante positivo. En el próximo episodio nos enfrentamos ya a lo que es duro. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!